Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta ocasión les traigo un videíto de una máquina de tatuar. Yo también le pego un poquito a eso, al menos a familiares y amigos. Y pues a mí, yo soy el que me rayo, entonces le encargamos por AliExpress. La verdad que apenas me acaba de llegar hoy, por eso ando emocionadillo y se los quería mostrar por si se quieren apurar y pedirla, ya que ahorita AliExpress está en promoción. Bien, esto es lo que viene llegando, llegan algunas estampitas, llega este papel para calcar también, vienen un montón de cositas, hay dos maneras de pedirlo, ahorita les voy mostrando como yo lo pedí, que es el que más conviene, que es con kit, pues que trae varias cositas. Todo esto es lo que va a traer el kit, a mí me costó mil y algo, pero ahorita está en promoción como en 800, 700 pesos, entonces yo creo que sí conviene bien. Ahí trae unos par de guantes, trae algunas instrucciones, ahí por si las quieren leer como buen mexicano, pues yo no las voy a leer o a, porque pues ya tengo una similar, la verdad, pero es de otra marca. Ahí también ya tengo video en el canal. Aquí vienen algunos de los cartuchos, la neta, les voy a mostrar los cartuchos porque se me hicieron de muy, muy buena calidad. Yo utilizo de la marca OAU, o algo así se llama la pinche marca, y tengo ya como un año con esa maquinita, la neta es una chulada también, pero en diseño esta se la lleva. Estos cartuchos están bien bonitos, están bien de alta calidad, la verdad, se ve que tienen buen filo. Yo ya me tatué con uno de estos, este, de estos cartuchos, y entonces ya había pedido por AliExpress anteriormente productos de esta marca, y ahora quise con la, con la maquinita pedir, pues porque la neta está bien bonita, parece un pinche Minium, se ve bien bonita, tiene la pantalla digital a colores, y la verdad que es algo original, algo bonito, algo que no ves tan común. Ahorita les voy a mostrar, este, viene diferentes medidas de los cartuchos, en RRL, en RS, en Magnum, en varios, varios, tienen ahí como unos cinco piezas por, o cinco cartuchos más o menos aproximadamente. Esta es la maquinita, así es como viene, también la podemos pedir sola, entonces el precio, pues obviamente baja, si es que ya tenemos demasiado material, y si no, pues la verdad que es un buen kit para empezar. Aquí les vuelvo a mostrar, este, alguno de los, este, para guardar las pinturitas, poner las pinturas, se me fue el nombre, la verdad, esto para poder vestir nuestra máquina, un plumoncito para, pues, este, pues usarlo, va, y estas que son para, cuando vamos a tatuar, pues no hacer un regadero, y, pues, ahí, este, ponerlo bien. Ahí, después, la piel sintética, la neta, esta sí está bien culerilla, la verdad, está feita, y bien delgadita, esa, la neta, no creo que se utilice chido. Y, pues, vamos a lo importante, la maquinita. La maquinita, este, está bien bonita, ahorita las voy a mostrar para que la vean, la verdad, está muy bonita, y también se ve que es muy buena, la verdad, la marca, tiene, chequen la presentación, está muy bonita, ahí, la máquina, como se puede ver, les vuelvo a decir, parece un Minium, ese amarillito bonito, la verdad, y, pues, aquí, en esta cajita, viene, este, su cargador, simplemente trae el puro cable, la verdad, es, es de la, este, entrada tipo C, pero, pues, ahora sí que perfectamente lo podemos cargar con cualquier otro cargador, yo, este, este, no lo creo utilizarlo, la verdad, lo voy a volver a guardar, pero, con el que traigo ahí en el celular o en el iPad, la verdad, es que está más que suficiente. Aquí trae unos empaquecitos para cuando se nos tenga que darle mantenimiento, o cosas así, darle mantenimiento a nuestra maquinita, y aquí se las muestro, la verdad, que está bien bonita esta marca, parece ser que es buena, yo desconozco, la verdad, es la primera vez que tengo una máquina de estas, pero, la verdad, que está muy bonita, me lleva un buen sabor de boca, chequen lo bonito que enciende la pantalla, se ve bien bonita, la verdad, y, este, ahí te marca, como que tiene varias memorias, tiene para subir y para bajar el voltaje, o para, este, o la vibración, este, ahí te marca la batería, o sea, tiene todo bien bonito, la verdad, tiene ahí varias memorias, este, dice M1, luego M2, o así, entonces, como que tú vas seleccionando la que tú quieres para, si vas a rayar, o si vas a rellenar, o vas a puntear, o algo así, ocupas diferentes, este, voltajes, pues, ya lo haces directamente rápido ahí con los, con los mandos, este, ya no tienes que subirle o bajarle, que también se puede hacer, aquí les muestro cómo le entra en cualquier cartucho, este es de la misma marca, estas son unos, ah, no, de la otra marca, la que les comentaba que, que he comprado, esa la compré por Mercado Libre, ese tipo de, de, de cartuchos, pero la verdad es que no son tan, tan buenos, como los que sí traen, esta máquina, la verdad, este, este kit, chequen ahí, este, trabaja bien, ahí les va subiendo el voltaje, ahorita les voy a hacer la prueba de audio, para que lo escuchen, cómo se escucha la maquinita, así, tal cual, ahí, este, intenté grabar, pero la verdad es que se saturaba mucho el audio, por eso no lo dejé, pero, pues, ahí más o menos, nada más para que vean cómo trabaja con, con la aguja, cómo sube y cómo baja, este, la botonera también, cómo se escucha también ahorita, un poquito más adelante van a escuchar, lo hice en un poquito, en un cuarto más cerrado, pero la verdad que, bastante bonita, bastante práctica, no se me hace tan tosca, eso sí está compacta, no está tan larga, y chequen lo bonita que es, chequen, cabe perfectamente la mano, sin estar tan brusca, pues, y la verdad que es muy, muy bonita, la verdad que sí la recomiendo, si van empezando, o si no, nada más que les guste esto de los tatuajes, la neta es que está muy bonita, yo no me dedico a tatuar a la gente, o como negocio, yo lo hago para mí, entonces, o para mis amigos que me lo piden, o familiares, pero la verdad que más o menos, me salen los dibujillos, yo este, pues me gusta a mí, de ser aventado, y me aviento a la carpintería, la plumería, soldadura, mecánica, pero pues eso ya es otro tema, aquí les dejo pues las pruebas de audio, y ahorita nos guachamos. y ahorita nos guachamos. y ahorita nos guachamos. espero les sirva, espero que si van a empezar a tatuar, o que ya tatúan, y si les antoja una máquina un poquito diferente, pues animen, la verdad que sí está bonitilla, y no es nada cara, ya que hay unas mucho, mucho más caras, entonces, esta es una muy buena opción, y muy barata, esto es lo que le vuelvo a recorrer, a mí lo que me costó, pero ahorita está en oferta en Aliexpress, neta que si la quieren, apúrense, porque la neta, pues sí está bien bonitilla, la verdad, sí la recomiendo, ahorita es en el precio, que yo volví a comprar otra, y pues es esta, espero que les guste, ahí estamos, cuídense machín, y ahí nos estamos viendo en otro video.